Donde haya aventuras que correr Una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás Donde haya aventuras que correr Una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás Donde haya aventuras que correr Una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás Donde haya un misterio que aclarar En un castillo en ruinas oscuro y fantasmal Son muy famosos ya Julie, Didi y Altyaz, Georgia, Jimmy es el que más Todos conocen ya Su gran sagacidad Audacia y valentía Su gran valentía Villa Kirin ¿Qué tal va eso, Roger? Casi terminado, señora Kirin Bien ¡George! ¡George! Ya te puedes ir preparando Y arregla tu habitación Tus primos llegarán en cualquier momento ¿Cuánto falta, Julian? Un kilómetro como mucho Ya hemos hecho cinco desde la estación No lo puedo creer ¡Vamos hasta abajo! ¡Mirad! ¡El mar! ¿Será esa la isla Kirin? Debe ser ¿Qué será esa torre tan rara? No lo sé Supongo que Georgina nos lo contará Vamos, ya debemos estar cerca ¡George! ¡Georgina! Las puertas más secretas abrirán Los ruidos más extraños no les pueden asustar Los misterios se les pasarán Y tras el rastro los ricos se llegan Son mis famosos ya Son mis famosos ya Son mis famosos ya